Hoy os voy a explicar el paso a paso para hacer un arroz con leche. Si os soy sincera, no era uno de mis postres favoritos cuando era pequeña. Pero con mi compañera de trabajo es asturiana y he creado la sección de postres tradicionales, me ha animado a hacer mi primer arroz con leche. En este caso, al estilo asturiano. Es decir, va a ser muy cremoso y va a ser un manjar en la boca. El primer gran secreto para obtener un buen resultado son los ingredientes. Cuanto mejores, mejor será el resultado. Y vamos a necesitar un litro de leche entera, 200 ml de nata con un 35% de materia grasa, cáscara de limón, la corteza de naranja, una ramita de canela, 70 gramos de arroz bomba, 130 gramos de azúcar, una pizca de sal, un chorrito de ron y unos 15 gramos de azúcar. Como veis, yo he puesto un termómetro porque así controlo mejor los distintos estados. Además, si no tenéis alguno, suelen ser muy baratos, así que os recomiendo que os hagáis con alguno. ¿Lo veis? Ya empieza el punto de ebullición y ya empieza a coger todos nuestros sabores. Ya hemos alcanzado los 90 grados, entonces lo retiraremos del fuego. Lo dejaremos tapado. Si es una hora como mínimo, pues será eso. Si podéis dejarlo más tiempo, mucho mejor para que coja todos los sabores. Y cuando nos pongamos a hacer nuestro arroz con leche, lo primero será retirar la rama de canela, la corteza de limón y la de naranja. Cuanto más grandes serán los trozos, más fácil será retirarlos. Si veis que habéis echado algunos pequeños, lo coláis y listo. Y ahora empieza el segundo secreto del arroz con leche, la cocción del arroz, que debe ser muy lenta. En este caso es arroz bomba y siempre debe ser este. No se debe utilizar ni los que no se pasan ni nada de eso, porque entonces no se va a cocer bien y no se va a quedar blandito. Este paso es el más largo, puede durar entre 40 y 50 minutos e iremos removiéndolo poquito a poquito. El tiempo lógicamente irá en función de la olla y del calor que pongáis. Y cuando esté ya unos 5 minutos antes de finalizar, es el momento de agregar nuestro azúcar y la pizca de sal para potenciar el sabor. También añadiremos nuestro chorrito de ron y nuestra cucharada de mantequilla. Podemos pensar que la mezcla se empieza a licuar, no os preocupéis porque esto es un efecto del azúcar, pero en cuanto empecéis a remover, volverá a su estado. Y ya en unos poquitos minutos tendremos listo nuestro arroz con leche. Y una vez que ya esté todo el arroz bien cocido y quede cremoso, lo pondremos en unas copas para servir individuales. O también lo podéis dejar en una bandeja para que enfríe fuera de la nevera. Con esta cantidad que hemos hecho hay unas 4 raciones muy completas, inclusive hasta podemos llegar a 5. Y para presentarlo he puesto una cucharada de azúcar por encima y con un suplete lo he caramelizado. ¿Os ha gustado? Os aseguro, como veis, que queda muy cremoso y que romper el caramelo y encontrarte este arroz con leche es genial. Así que espero que lo disfrutéis y que lo hagáis muy pronto. Y como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, hacedos seguidores de mi canal para no perderos ninguno. Regalarme algún me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Podéis encontrar esta receta y muchas o más en PuestosOriginales.com. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!